Hoy es miércoles 14 de abril del año 2021 ¿Qué paisaje te gusta? ¿Una bodega llena de vinos, un bosque, una playa, un desierto? Una playa ¿Cómo llama tu papá? Cristóbal ¿Está vivo? No ¿Tu mamá? Marielena ¿Viva? Sí, está viva, está por ahí hallando ¿Tú con quién vives? Yo vivo con mi novio Pero tengo dos perritos y me he venido a casa de mi madre Porque si no, estarían por aquí encima todo el tiempo Y no podría ser el... Listo ¿Cómo llama tu novio? Paco ¿Cuántos años llevas con Paco? Ininterrumpidos Unos 8, pero interrumpidos 4 y 4 O sea, llevamos como 16 años Sí, sí, entre pitos y flautas Llevamos como 16 años entre pitos y flautas Listo Y tú, ¿qué esperas lograr hoy? Pues yo tengo mucha curiosidad con esto de las vidas pasadas Vidas pasadas Y bueno También tengo 44 años y no tengo hijos Y todavía no sé por qué Pero vaya, eso... Y entonces no ayuda del médico Sí, el médico dice que estoy bien Que puedo quedarme embarazada Pero no me quedo Tengo unos quistes que son buenos Son quistes buenos No son malos Con lo cual, en teoría Me podría quedar embarazada Pero... No sé qué pasa Hay que hacerlo más Y Paco está bien Paco tuvo un accidente de joven Y tiene la pierna mal La columna Y el pie Está el pobre Tocado Y en el otro sentido está bien Dolores por todo el cuerpo ¿Eh? Y en el otro sentido está bien Para poder tener hijos Porque si él no está bien Entonces, ¿qué? Él tiene los espermatozoides Vamos No hay manera Pero toma risa ya Entonces, ¿se lo subimos a Paco? ¿Qué hacemos? Sí, vamos a hablar con él Bueno Porque... Porque no... Porque pasa mucho de mí Me tiene abandonada Paco me tiene abandonada Sí Es como... A veces me siento como si no estuviera yo ahí Y bueno A veces... No sé si esto... Lo del olfato Lo del olfato Por las mañanas no tengo olfato yo ¿Y por la noche sí? Por la noche no A veces no tengo Tengo mucha alergia Tengo mucha alergia Tengo una especie como de alergia Que no tengo olfato Pero vamos Tengo alergia Y no tengo olfato Y no tengo olfato Listo Y luego pues No sé qué más preguntar Pero yo creo que tengo un demonio por ahí No sé cómo llamar A ver, preguntemos ¿Hay tristezas? Hay muchas Pero yo creo que están tapadas ¿Las destapamos? Por supuesto Listo Las destapamos por supuesto Hay miedos Hay miedos Y siempre tengo miedo Por lo que pueda pasar Me preocupo demasiado Por las cosas Miedo Demasiado Soy muy Supersticiosa Y me preocupo mucho Por ¿Qué va a pasar? Ah, no, no Ahorita pasó un gato negro Por aquí debajo de una escalera Y ahora Cuando yo estaba desayunando Se me derramó la sal Vaya, no Oiga Y ayer fue martes 13 Y usted sabe lo que es eso En el campo de la superstición Tanta suerte que no me di cuenta De que ayer era martes y 13 Si no, ya está ya No, si uno se deja manejar Pues la superstición no tiene vida ¿Le quitamos eso? Sí, un poco, sí ¿Un poco o todo? Bueno, ¿cómo que un poco? Quítelo, quítelo Y así ya no me tengo que preocupar tanto No, todo, todo, todo Que pasen gatos Y a uno no le pasa nada Que pase un edad Abajo de una escalera Sin darse cuenta Y tampoco pasó nada Sí Que vaya a uno Al piso 13 Y a un edificio Y tampoco pasó nada ¿Qué más vas a cambiar O a retirar hoy? Pues yo no sé qué más Culpas ¿Culpas? ¿Remordimientos? Mira, yo Ahora mismo no me sale nada Pero seguro que hay Buscámoslas Sí ¿Tienes hermanos? Tengo tres hermanos Y tengo una hermanita pequeña que murió Cuando, antes de nacer ninguno de nosotros Tenía, bueno, no nació Tu madre tuvo una especie de aborto ¿Modió una hermanita? Antes de nacer Sí, bueno No llegó a nacer Rabias, enojos, corajes Sí Esto Tengo aquí un golpe que me dieron Aquí detrás Uno cuando trabajaba en una pisería Se cabreó conmigo porque estaba contando chistes Y me pegó aquí detrás Pero no me hizo daño No me hizo daño Ni nada, ¿eh? Fue más como Cállate ya Y me puse la cabeza en el congelador Y yo creo que ahí ya Cogí un poco de miedo A partir de ahí Cogí miedos A que me No sé Cosas raras Como un miedo interior Que no sabes de dónde vienen Y era como que me iban a pegar aquí otra vez O algo, no sé Una cosa rara Listo Tampoco le guardo rencor Porque No No es una cosa que Tampoco lo quería mucho A esa persona No la quería mucho Entonces no No le guardo rencor Ni lo he vuelto a ver Ni nada ¿Cómo se llama? Miguel Él Listo Listo ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi padre Mis abuelos Sí ¿Cómo llaman tus abuelos? Juan Y Rafaela Son los padres ¿Son los padres de quién? De mi madre Listo Vamos a comenzar entonces A ver qué pasa Va a ir al baño No, ya he ido Entonces voy a hacer un corte en el vídeo Sí 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 Vale Entonces vamos a iniciar Cierra los ojos Que vamos a comenzar Con un ejercicio preparatorio Probatorio De exploración De exploración Psicoemocional Es un ejercicio muy sencillo De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras yo cuento desde uno hasta cinco Emociona algún momento de tu vida Niña o grande Triste o enojada Paco o Cristóbal Y al llegar a cinco Quiero que me digas eso que emocionaste Imaginas o recuerdas Uno Dos Tres Si era de día o de noche Cuatro Con quien estabas Con mi padre Mi padre Estaba Esperándome Con las manos abiertas Para que yo vaya corriendo A darle un abrazo Entonces corre y abrázalo ¿Y estás contenta? Sí 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 Entonces sientes alegría y abraza A tu papá Y mientras abrazas A tu papá Y disfrutas Esa alegría infantil Ve profunda A otro momento Uno Profunda Dos Más profunda Tres Cuatro Cinco Tres 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 Gracias. 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 Si era de día o de noche. Si estaba sola o con alguien. ¿Triste o con miedo? ¿Triste? ¿Estoy triste? ¿Se han peleado mis padres? ¿Se han peleado mis padres? ¿Se han peleado mis padres? Y yo no puedo decir nada porque no he visto, pero me he quedado callada. ¿Y es primera vez? ¿Es primera vez que pelean? Sí, que yo recuerde, sí. Ah, bueno, esperemos a ver si aprenden. Y si no aprenden, pues que no aprendan, ya están muy grandes. Sí, fue una pelea, bueno, muy física, digamos. No verbal. Ajá. ¿Y quién ganó? A mi padre. Ah, debe ser que él tiene más fuerza que tu mamá. ¿Entonces lo perdonas por tener más fuerza que tu mamá? Sí, sí. Entonces perdónalo. Y en ese espacio coloca algo bonito para la niña. Puede ser una muñeca grande imaginaria, un arcoiris nocturno bien bonito en la playa, un bosque. ¿Qué colocaste? Un bosque. Ah, ese bosque queda muy bonito. Entonces ahora mientras disfrutas ese bosque, ve profunda otro momento en el que te sentiste mal. Así. Ya está acá. Ahí está acá. con mi hermano quería jugar conmigo y yo ¿y cómo se llama? Dani quería jugar de mala manera digamos quería tocar y quería hacer cosas raras y yo no quería quiero hablar con él permítale a Dani que se exprese a través de tu mente voy a contar de una a tres y cambias, uno, dos, tres, cambias Dani, buenos días ¿tú eres mayor que tu hermanita? ¿cuántos años tienes en ese momento Dani? ¿siete años? sí eso vi que tenías siete estás apenas empezando la vida Dani ¿y tu hermanita es linda o es fea? ¿es guapa o es fea? guapa entonces dígaselo dígale a su hermanita que es guapa entonces tú quieres tocar a tu hermanita guapa para ver si es real sí ¿y ya le dijiste a tu hermanita que le ibas a tocar a ver si es real? jugar ah bueno ¿y ella qué dijo? ¿que sí o que no? bueno no no dijo que no dijo que no ¿y tú le explicaste que cuando grande quería ser médico? no y que allí iba a ser tu paciente ¿no le explicaste? que iban a jugar al médico y la paciente no ve que no ve que fue que usted no le explicó si usted le hubiera explicado a la niña a lo mejor la niña entiende conclusión malos entendidos mala comunicación entonces le pides perdón a tu hermanita por mala comunicación pídale pues perdón a su hermanita ¿y tu hermanita es inteligente o es tonta? las dos cosas las dos cosas inteligente a ratos y tonta el resto entonces también dígaselo bueno ¿qué más quieres que tu hermanita guapa, inteligente, te perdone? ¿qué la quiere? ¿la quieres? pues dígaselo bueno Dani me despido porque necesito continuar con tu hermanita ahora Nuria ve profunda otro momento en el que antes te sentiste mal pues dígaselo jajaja ya ya ¿Qué encontraste? Un nervio. ¿Y cómo se llama? Sebas. ¿Y qué edad tienes tú más o menos en ese momento? Diecisiete. Está joven. ¿Y sigue siendo guapa? ¿Quién es guapa? Yo sé a quién le pregunto. Yo sé a quién le voy a preguntar. Usted puede que no sepa, pero yo sí sé quién sabe. Sebas, te saludo y te hago dos preguntas que acostumbro. ¿Tu novia, tu enamorada, ya sabes quién, es guapa o es fea? Guapa. ¿Y es inteligente o tonta? Inteligente. Listo. ¿La quieres? Mucho. Ah, ¿y se lo has dicho? Sí. ¿Y ella qué dijo? También. Ah, pues disfruten ese noviazgo. ¿Y ya le regalaste alguna florecita o no? Sí. ¿Y ella qué dijo cuando le entregaste esa flor? Gracias. Gracias. ¿Y era una flor roja? Bueno, el color que haya sido lo importante es que era una flor. Bueno, ¿y qué otras flores le quieres decir hoy a tu enamorada? Que me perdone. ¿Que te perdone qué? Las drogas. Ah, no, hermano. Ahí sí usted ya dañó todo. ¿Cómo es que le revuelve drogas? ¿Para qué se quería alejar de la realidad? ¿Para qué quería adentrarse en una dimensión de fantasía que usted y yo sabemos que eso no va con la realidad? No, ahí sí ya usted dañó todo. Entonces pídale perdón por eso. Pero eso no quiere decir que ella lo va a querer más porque le pide perdón por la droga. No, usted metió las patas y el que la hace la paga. Y usted se equivocó. ¿Qué más quieres que ella... Ah, lo sabes. Pues tarde llegaste, Marqués. ¿Qué más quieres que ella te perdone? Que la quiera. ¿Qué? Que la quiera. ¿Cómo así que te perdone que la quiera? Hay que perdonar, no hay nada que perdonar. No, algo que usted le haya hecho sentir mal. Es insultos. Ah, no, eso sí está pésimo. Eso sí está horrible. ¿Cómo es que insulta a esta belleza inteligente? ¿Y qué le dijiste? Puta. ¿En serio le dijiste eso? No sirve para nada. A la que estabas presupuestando que iba a ser la mamá de tus hijos. A la que estabas presupuestando que iba a ser la abuela de tus nietos. No, no, pídale perdón. Y estoy pensando a ver qué penitencia le ponemos por eso. Y como la ofendida es la que pone la penitencia, voy a hablar con Nuria. Nuria, ¿qué penitencia le ponemos por eso? Es que se perdone. Listo. Que ya es muy difícil. Muy difícil. Listo. Sebas, pues ya sabes, la penitencia te la puso muy fácil. ¿Te perdonas por haber dicho eso? Sí. Entonces perdónate y promete no volverlo a hacer. ¿Qué más quieres que esta belleza te perdone? Bueno, entonces despídete de ella, porque yo necesito continuar el proceso con Nuria. Y tú, Nuria, cierra ya ese capítulo en el diario de tu vida. Y vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal. Gracias. ¡Gracias! ¿Qué encontraste? A mi madre Pues que por culpa de Por culpa mía Pues estaba preocupada Por mí Y yo le hablaba mal Porque iba con Sebas Y él me hablaba mal a mí Y yo le hablaba mal a ella Y le hice mucho daño Pues voy a preguntarle a ver si te perdona Por eso Magdalena, ¿qué opinas de lo que está diciendo tu hija? ¿Es tu hija? Que la quiero demasiado Ya, listo, ya Con eso ya le dijiste todo Suficiente Como penitencia Por eso que acabas de decir Dos abrazos de oso A ver, ¿de oso de dónde? De oso Cariñoso y poderoso De oso ibérico De oso que no sea malo Háganle pues Dos abrazos de oso ibérico Cariñosos y poderosos Sí Enorme Listo ¿Y qué más le quieres perdonar a tu hija? Que no he estudiado Una carrera Ah, pues Dígame, ¿qué carrera estudió Jesús? Ninguna Dígame, ¿qué carrera estudió Steve Jobs El que fundó Apple Apple Esta empresa de los computadores Ninguna Dígame, ¿qué carrera estudió Nelson Mandela? ¿A qué hora si estaba en la cárcel Allá en Sudáfrica? Ninguna Dígame, ¿qué carrera estudió Sócrates? ¿O Platón? No, no lo sé Ninguna, ninguna Dígame, ¿qué carrera estudió usted? Ninguna Entonces ¿Qué le vas a perdonar a tu hija? Nada Bueno, ¿qué más le quieres decir a tu hija María Elena Antes de despedirnos? Que se lo pase bien Que se lo pase bien Que se lo pase bien Listo Bueno, Marilena Me despido porque voy a continuar con Nuria Nuria Ahora ve profunda Otro momento en tu vida actual O vida anterior Porque tú eres espíritu Ese cuerpo que tienes Ese cuerpo que tienes es un cascarón temporal Un estuche Y como espíritu puedes viajar por el universo A otra época Otro lugar Otro cuerpo Otra gente Viaja profunda por el universo A otra vida Otro lugar Otro lugar Otro momento Hombre Hombre Mujer O extraterrestre Otro lugar Otro lugar Mes ride Otro lugar Si era de día o de noche Si era un campo abierto o un lugar cerrado Si había luz o oscuridad Mientras encuentras algo, imagina algo Me sale un chico Pero... Un poco Observa que está haciendo ese chico Era un traje Un traje de... Un sombrero con cascabeles Y de colorines Contra... Buffon Ajá Como de colorines de rojo y verde Que se mueve Que se viste Se viste para... Para hacer reír a otros Sí Un saltibank Sí Como para que se van... Que tienen que trabajar... Que tienen que ir a trabajar ¿Y tú también disfrutas haciendo reír a otros? Sí Mucho Qué bueno que te gusta tu trabajo Sí Sí ¿Y cómo te llamas allí? Sí ¿Qué nombre llega a tu mente? Travis 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 Travis, ¿y más o menos cuántos años tienes? ¿16? ¿16? ¿16? ¿16? Ah... Como... Aquí en Colombia decimos un chico es de 16... No... Tú... Ya... Tú eres mayor... ¿Y eres soltero casado, Travis? ¿16? ¿16? ¿16? ¿16? ¿Disfrutas tu soltería? Sí ¿Y te han invitado a alguna fiesta importante, Travis? Muchas, muchas Me han invitado a muchas fiestas ¿Alguna vez te has enamorado? ¿Alguna? ¿Y en qué terminó eso? ¿O no ha terminado? ¿O no ha terminado? No... Me gusta... Una de aquí, otra de allí... No me he enamorado... Me gustan aquí... No, no pienso en... No pienso en eso... No... Las miro y... Me gustan... Pero no... Ninguna en... Particular... Ajá... Sí, porque estás joven... 30 años, estás en plena flor de la juventud... Vamos a adelantarnos un poquito en el tiempo en esa vida... Travis a ver qué sucede... Avanza hasta que encuentres algo salido de la rutina Juego Juego Juegas ¿Y cuántos años tienes? Muy joven No llego a 20, no Ah, entonces avanzaste ¿Pero a la misma vida o a otra vida distinta, Travis? Igual Ah, entonces retrocediste en el tiempo Ahora juego, tengo 20 años ¿Y eres alegre? Sí ¿Con quién vives? Seguro ¿Qué sucedió con tus padres? ¿Cuál es tu casa? ¿De mayores? Mis padres están muy mayores ¿Tuviste hermanos? No No tuve hermanos ¿Fue esta a la escuela? No No fui a la escuela ¿Eres feliz, Travis? Sí Siempre estoy entretenido ¿Tu salud es buena? Sí Ahora, Travis Vamos al final de esa vida Tengo curiosidad por saber cómo terminó ¿Cómo mueres allí? Vrite. Vrite. Tengo gripe, estoy constipado. ¿Y está solo o acompañado? Solo. ¿Jóven o viejo? Mediano. Edad mediana. ¿Tienes temor de morir? No. Entonces avanza en el tiempo y despréndete de ese cuerpo. Ya no lo necesitas, suéltalo. Vete a la luz. ¿Ya lo soltaste? Ahora, ¿está ya en la luz? Desde esa luz, ¿qué mensaje, qué consejo le quiere dar a Nuria en la vida actual? Que no se preocupe tanto con las potas. No te preocupes tanto por las cosas. ¿Y que sea más feliz? Pues usted es el mismo espíritu. Llénela de felicidad. Que se le salga por todos los poros y hasta por los bequitos de las orejas. Que rebose felicidad por todas partes. Usted lo puede hacer porque usted es el mismo espíritu. Báilele con ese gorro de colores, verdes, amarillos, rojos, cascabeles. Háganla reír. ¿Qué otro consejo le das? Que no se preocupe si no tiene hijos. Que... Que la vida es muy corta. Ahí sí tienes razón. Le faltan 46 años para terminar. Entonces encárgate tú de hacer ese cambio. Vuelvo y repito. Lo puedes hacer porque eres ella. Eres el mismo espíritu. Yo no lo podría hacer. ¿Tú sí? Entonces, ¿dónde estaba esa preocupación que le vas a colocar? Algo bonito, feliz, positivo, optimista. Amor. Entonces colócale mucho amor. Mucho, mucho. Que quede llena. Travis, yo voy a leer lo que escribí con Nuria. A ver, tú en qué le ayudas. Paco me tiene abandonada. Como si yo no estuviera. ¿Qué hacemos con Paco, Travis? Tirarlo. No, no, ¿cómo que tirarlo? Si es lo único que tiene Nuria en este momento. ¿Qué? ¿A dónde lo vamos a tirar? ¿Para cogerlo y tirarlo? No, tampoco. Ponerlo celoso. ¿Ah? Ponerlo celoso. Ponerlo celoso. Bueno, podría ser. ¿Y cómo lo ponemos celoso? ¿Le damos abrazos de oso? También. Bueno, eso es una opción. Darle abrazos de oso ibérico. Sí. Y ponerlo celoso. Salir y ponerme guapa. Eso sí, ahí sí estamos de acuerdo. Y eso está fácil de hacer. Bueno. Ponerse guapa no, porque ya lo es. Simplemente exhibirse más. Más sensual. Más sexy. Listo. ¿Qué otro consejo le das a Nuria? Que pase de... Listo. Está fácil también. ¿Algo más? Que no esté tan encima. ¿Tan qué? Tan encima. ¿Encima de quién? De su novio. Ah, ¿cómo así? Es que ella es muy intensa con el novio. Ah, no, 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 no. Novios que sean resistentes a la intensidad, no les va a gustar que ella sea intensa. Entonces, la desintensamos un poquito. Sí, sí. Eso lo puede hacer usted, yo no lo puedo hacer. Usted es el mismo espíritu. Si tenía en una escala de una 10 la intensidad en nivel 9, póngasele en 7. O en 6. ¿En cuánto le das a poner? 7. Bueno, rebaja de la intensidad a nivel 7. Y vamos al punto siguiente. Por la mañana tenía alergia. Y poco olfato. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo le vas a arreglar eso a Nuria para que tenga olfato también en la mañana y no tenga alergia? Es cuestión de invertir. Mire qué tan fácil está. En este momento está. Tengo alergia y no tengo olfato. Pero si lo inviertes, si lo volteas, queda. Tengo olfato y no tengo alergia. ¿Qué hacemos ahí? ¿Lo inviertes? Sí. Listo, dale la vuelta. A partir de hoy, todas las mañanas tengo olfato y no tengo alergia. ¿Listo? ¿Listo? Punto siguiente. Tenía muchas tristezas. ¿Qué hacemos? ¿Se las retiras todas o dejas alguna para hacer un llavero? ¿Y talas? Todas, todas, todas. ¿Qué cuento un llavero? Si necesita un llavero, después lo conseguimos bien bonito. Entonces, ¿dónde estaban las tristezas? Colócale las alegrías de Cádiz. ¿Qué le colocaste? Cariño. Listo. Colócale mucho cariño. Que sea la más cariñosa de todas las cariñenses. ¿Ya salieron todas las tristezas? Sí. Punto siguiente. Anteriormente tenía miedos. ¿Se los retiras todos o le das alguno de recuerdo? Todos. Todos, todos. ¿Qué cuento recuerdo? Retírele eso. Bueno, y con las supersticiones, ¿qué vamos a hacer? El gato negro, la escalera, la sal, el espejo que se rompió, el viernes 13. ¿Se lo dejas o le retiras todas esas tonterías? Ay, qué tal. Todo, todo eso, quítelo. Tírelo al sexto de la basura. O si quiere que vaya más lejos, tírelo al séptimo de la basura. Bien lejos. Todas, todas las supersticiones que hubiera tenido. Retirárselas. Que me cagó una golondrina y me dio buena suerte, ¿no? ¿Cuál buena suerte? Corra a bañarse. Aurelio, pero es que esa golondrina que me cagó era la paloma del Espíritu Santo. No, que cuente paloma, vaya pa'l baño. No, pero esperé un momentico. Bueno, abra pues los ojos y va al baño y regresa. Ay, gracias. Un momentito. Sí. Ya estoy de vuelta. ¿Listo? Listo. Entonces, cierra los ojos. Respira lento y profunda. Y ahora busca profunda culpas. Observa en qué momento Nuria se sentía culpable de algo. ¿Qué? Por no haber podido ayudar a mi padre. ¿Ayudar en qué sentido? No haber estado más con él cuando murió. Porque él... Murió por fumar mucho, pero... Pero... Pero sé que... Tenía que haber estado más con él. No. Sí. Y él, ¿por qué no hizo algo por su salud? ¿Cuántas veces en las mismas cajetillas de cigarrillos le pusieron el mensaje? Fumar es nocivo para la salud. Fumar produce cáncer. Fumar daña los pulmones. Fumar... Y si él no hizo por él, por su salud, ¿por qué la hija se tiene que sentir culpable por algo que ella no hizo y que a lo mejor le advirtió a él no lo hagas? Porque es una persona que era muy solitaria. Y tenía que haber estado más acompañado porque como que murió solo y... Tú dijiste que era muy solitario. Por lo tanto, también fue algo que él decidió. ¿Y qué sucede con una persona solitaria si le pones compañía? Deja de ser solitaria. Porque el primer requisito para ser solitario es no tener quien lo acompañe. Pero vamos a hablar con él. Y así resolvemos la duda de una vez. Cristóbal, te saludo y te hago las dos preguntas que acostumbro. Tu hija Nuria, ¿guapa o fea? Guapísima. Guapísima. ¿Inteligente o inteligentísima? Ella es inteligente, pero podría hacerlo más. Podría hacerlo más. Listo. Ahora sí voy a la pregunta. Nuria se sentía culpable porque no estuvo en el momento de tu partida. ¿Qué le quiere decir con respecto a eso a tu hija? ¿Qué le dijiste? La culpa es mía. La culpa es mía. Perfecto. Entonces, dile eso a tu hija para que ella esté tranquila. Mea culpa. Culpa mía. Culpa mía. Nuria, acabas de ser liberada. No era tuya la culpa. Entonces, coloca algo bonito donde quedó esa liberación. Puedes poner una playa, palmeras, gaviotas, el mar, el sol, nubes blancas, cielo azul, brisa marina. ¿Cómo quedó? Me sale una gaviota. Ah, una belleza. Y si a esa gaviota le juntamos un salvador, que en este caso fue Cristóbal que vino a salvarte de esa culpa, ya tenemos salvador gaviota. ¿Y cómo te sientes? Bien. Ah, no, espectacular. Bueno, antes de que tu papá siga su proceso, ¿qué le quieres decir? A ver si un día nos vemos. Eso será dentro de 46 años. Y 46 años pasan rápido. Entonces, despídete. Y busca profundo a ver si encuentras más culpas. Se cayó la señal. No. Hola. Listo, volvamos a conectar porque falló aquí el internet. Entonces, bueno. Hay otro fallo. Fue aquí. Aquí falló la señal de internet, pero ya volvieron a conectar. Gire el teléfono para que la imagen quede horizontal. Ya voy a grabar otra vez. Bueno, cierra los ojos y respira lento y profunda. Lento y profunda. Y a medida que conectas, lento y profunda, vas a lo profundo de tu ser. Busca a ver si encuentras más culpas. 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 ¿Encontraste algo? Mi hermano que es que no sé que cuando era joven también se metió en drogas y me siento mal porque él se metió en drogas pero gracias a Dios que salió y trabajó bien Tú lo dijiste Dios permitió que él entrara en drogas porque Dios todo lo permite o no lo permite por lo tanto si él salió de drogas como tú lo dijiste fue porque Dios quiso que saliera entonces ¿de qué te vas a culpar tú? si Dios fue el que intervino en eso ¿te retiras la culpa? retírala y ahora busca profunda ver si encuentras alguna otra culpa por no haber estudiado ¿y cuál fue el motivo la razón o circunstancia para que Nuria no estudiara? no me podía concentrar prefería salir por ahí me aburría estudiando y no no había manera ¿y disfrutabas cuando salías por ahí? sí prefería siempre he preferido disfrutar antes de responsabilidad de estudiar y y las ganas las tengo pero no de manera entonces retira la culpa porque la culpa no te permite disfrutar y a usted le gusta disfrutar entonces retira la completa total ahora en ese espacio coloca algo bonito feliz y vamos a tus vidas pasadas a alguna en la que hubieras estudiado hombre mujer o extraterrestre mientras yo tomo café encuéntrala ayer es hombre o mujer es aleón como uno muy delgadito muy delgadito así calmo observa si es en la tierra o en otro planeta no, no, no este es así así con sí de estos de estos que tienen los ojos almendrados que tiene escarbito la forma como estás vestido si es que estás vestido no está vestido no está vestido entonces parece que no es aquí en la tierra no es muy delgadito ajá y va muy rápido muy rápido ajá y va muy rápido muy rápido ajá la cabeza la cabeza ¿ustedes manejan emociones como los terrícolas? sí ¿cómo es el cuerpo tuyo? un chicle un ojo como si fuera blanty blue o sea es gris así como gris o así y como si fuera chicle se mueve como un chicle ¿ustedes tienen brazos y piernas como nosotros? sí, sí, sí ¿tienes manos y dedos? sí ¿cuántos dedos tienen ustedes? sí tres igual que nosotros sí tú tienes algún poder mental que no tenga los terrícolas? ¿saca la lengua? ¿saca la lengua? ¿saca la lengua? sí ah, pues los humanos también sacamos la lengua ¿ustedes por qué no ha habido hablar de personas que tienen lengua viperina? o hay personas católicas, cristianas, que comulgan desde el atrio ¿saca la lengua? tiene una lengua tan larga que no necesitan entrar hasta allá entonces ahí no veo diferencias entre ustedes y nosotros pero mentalmente ¿qué poder tienes? visión ¿tienes visión extracorporal? ¿tienes visión extracorporal? ¿tienes visión extracorporal? desde esa dimensión ¿qué mensaje le quieres dar a Nuria esa terrícola en la vida actual? que se instruya ay, ¿qué puede hacer? ya tiene 44 años terrícolas ¿cómo hace para instruirse? pues dale una idea yo sé que sí puede entrar a cursos de adultos puede entrar a internet a investigar que lo que estuvo viendo que no se fíe que no se fíe de lo que estuve viendo estuve viendo un vídeo de de los exmilitares y hablaban mal de ellos hablaban mal de los extraterrestres que no crean eso que no se fíen que no se fíen listo yo voy a leer unos puntos que me faltan que ella quería tratar a ver en qué le ayudas tenía rabias enojos ¿qué hacemos ahí? le retiras a esta terrícola esos sentimientos y emociones negativas la rabia el enojo el resentimiento no sirve eso no sirve retirar eso eso es basura emocional punto siguiente ya ella elaboró el perdón con Miguel su compañero de trabajo sí listo bueno terminamos esos son los puntos que quería tratar Núria ¿le aconsejas algo más? que lea ¿qué más? y que no se crea todo lo que lee no te creas todo lo que lees lee pero no creas todo lo que leas ni todo lo que veas ni creas todo lo que veas mi abuelo decía no todo lo que brilla es oro entonces consideras que esta belleza inteligente ya está preparada para regresar y continuar lo que le falta de vida siempre entonces la despiertas tú sí o sí bien contenta bien feliz bien alegre bien positiva bien optimista entonces encárgate tú de despertarla hola 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 ¿cómo estamos? yo creo que bien ¿tú cómo te sientes? bien llena de happiness por todo el body siempre siempre positiva eso porque es verdad que no te puedes fiar de todo lo que de lo que hay porque como estamos en una tercera dimensión mi abuelo decía en la tercera dimensión las apariencias engañan sí creo que hay una cuarta dimensión pero me siento mejor me he desahogado entonces te hago la pregunta que le hago a todas las terrícolas que se sienten mejor ¿permites compartir la experiencia con otras positivas? sí bueno entonces voy a suspender la grabación para indicarte cómo puedes ver el vídeo muy contenta por estar aquí contigo no 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 Gracias por ver el video.